¿Sientes de alguna extraña manera que el divorcio es lo mejor que te ha pasado? Definitivamente. Me casé pensando que podía cambiarlo. Error, nadie cambia a nadie. No sé en qué momentos se dijo que el divorcio era de la familia, pero se divorcia a la pareja. Exacto. No, o sea, eso de no me divorcio por mis hijos, siempre he pensado que es como justo, tienes que pensar qué ejemplo le quieres dar a tus hijos, qué tipo de relación le quieres enseñar a tus hijos que tengan, y si no es la que tú estás teniendo, pues no estés ahí. Una mamá feliz es una mejor mamá. Esto no es amor, nunca ha sido amor. Y dije, no, yo sí quiero que mi hijo nazca en un ambiente de amor. Yo fui muy feliz, mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado. Sí me pasaba que, ¿qué te digo? Que no era una relación tóxica, pero sí era de esas relaciones muy apasionadas. Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Siento que la gente sigue teniendo tabús alrededor del divorcio. Siguen habiendo muchas creencias limitantes, muchas creencias que ponen primero el qué va a pensar la familia, incluso hasta los hijos, que lo que la mujer o el hombre está sintiendo en la relación. Y yo sí, a mí me preguntan mucho en redes sociales, y yo siempre he dicho que, no sé en qué momentos se dijo que el divorcio era de la familia, pero se divorcia la pareja. Exacto. No, o sea, eso de no me divorcio por mis hijos, siempre he pensado que es como justo, tienes que pensar qué ejemplo le quieres dar a tus hijos, qué tipo de relación le quieres enseñar a tus hijos que tengan y si no es la que tú estás teniendo, pues no estés ahí. Exacto. Y sí es como un proceso difícil, pero bien liberador cuando das el paso. ¿Verdad? O sea, cuesta trabajo porque no sé cómo te pasó a ti, pero a mí sí era como de, me casé sabiendo con quién, me casé pensando que podía cambiarlo, error, nadie cambia a nadie, y no tienes por qué cambiar a nadie. Me casé creyendo que el matrimonio y el bebé lo iba a hacer sentar cabeza, lo iba a hacer jugar a la casita conmigo. Y de pronto pasó el tiempo y no jugábamos a la casita y dije, no quiero esto. Y tenía este rollo de, uy, qué van a decir, mi boda, lo que gastamos, y de pronto te liberas, aceptas al otro como es, te liberas y siento que hasta ayuda al proceso de maternidad y a todo, como que, aunque vamos a hablar del divorcio, una mamá feliz es una mejor mamá. 100%. Dime una cosa, ¿sientes de alguna extraña manera que el divorcio es lo mejor que te ha pasado? Definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente. Sobre todo porque yo estoy en la relación de la que me casé, estuve como seis años, y era una relación que nunca funcionó. Ok. O sea, nunca, siempre fue una relación muy difícil. En serio. Donde yo la pasaba muy mal. Y yo decía, es que yo lo amo, porque cuando terminamos, que terminamos yo creo que cada semana, yo sufría muchísimo. Entonces, para mí era, pues no, lo amo, ya sabes. Entonces, mi relación se basaba en el dolor, ¿no? En el amor, no en la comunicación, no en el crecimiento. Y cuando de pronto dije, no, o sea, a mí lo que me hizo divorciarme fue Marcelo, que yo creía que yo amaba al papá. Y cuando conocí a Marcelo y vi lo que era el amor, dije, esto es amor, esto es ansiedad, toxicidad. Esto no es amor, nunca ha sido amor. Y dije, no, yo sí quiero que mi hijo nazca en un ambiente de amor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! A mí me pasó un poquito al revés, porque a mí era, o sea, mi relación de verdad funcionaba tan bonito, era muy bonita, y sí fue algo mucho más inesperado que lo tuyo. Y yo sí era como mucho más así de, estaba de hecho un poco obsesionada con tener una relación consciente, una relación de amor. Entonces, como que yo estaba muy como cuidando siempre que se estaba logrando eso. Entonces, por mi lado fue como que está padre que haya las dos historias, porque muchas mujeres están pasando esta parte de estar en una relación donde piensan que es amor, pero en realidad, pues, es dependencia, codependencia y otras cosas que no son amor. Y a mí me pasó que la verdad es que yo fui muy feliz. Mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo. Y fue algo más como inesperado. Fue algo más, yo creo que de que te empiezas, empiezas a crecer para lados distintos, de que empiezas como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro. Yo creo que a los dos nos pasó lo mismo. Y de que empiezas a crecer para otros lados. Y de repente resulta que tu visión y la mía ya no coincide, y que tu crecimiento es para otro lado que el mío. Y que, uf, o sea, no nos arrepentimos de absolutamente nada. Fue maravilloso, hermoso, pero de repente como que inesperado, sobre todo para mí, ¿no? Porque también quien toma la decisión, pues, hay que respetar al que toma la decisión. No sé. Pero dime una cosa, se lo tengo que preguntar porque la gente que nos está viendo debe estar pensando lo mismo que yo. O sea, en tu relación, que era armoniosa, consciente, bonita, ¿en qué momento esta separación se hace irreconciliable? O sea, todos en un momento, en una relación de pareja, nos vamos a ir separando y el chiste es separarte, encontrarte, separarte, creo yo. O sea, ¿en qué momento se toma la decisión de, ok, hasta aquí, teniendo todos estos cimientos tan bonitos? Es una buena pregunta. Yo creo que, sí, fíjate que yo me pregunté lo mismo que tú mucho tiempo, porque yo tenía la misma duda. Y pasó que a veces la otra persona toma una decisión por la razón que la otra persona tenga. Y por más que a veces tú no lo entiendas, hay que realmente respetar la decisión, porque si amas a la persona y si realmente quieres que las cosas fluyan, pues hay que confiar en que la otra persona está haciendo lo que la otra persona cree que tiene que hacer por sí mismo, ¿no? Entonces, es muy duro. Y ahí es donde a mí me tocó un poquito confiar en la vida y confiar en que me estaba pasando, porque yo perfectamente me pude ir al lado de la víctima, como tú dices, de puta, pero sí, sí funcionaba, puta, sí, claro que habían problemas, sí, claro que habían cosas, pero en mi cabeza era como de, pero no era tan grave, o sea, son cosas que todo el mundo pasa. Entonces, el reto en mi caso sí fue como, como de decir, pues. De aceptación. Yo tengo que soltar, porque me lo están pidiendo, la vida y esta persona me lo está pidiendo, tengo que aceptar la situación como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es. Y sí, o sea, aunque esté un question mark aquí enorme, pues tienes que fluir con eso, aceptar eso. Y ese para mí fue el aprendizaje más increíble de mi vida, porque no era fácil, era como un rompecabezas, ¿no? O sea, todo dictaba que no era tan grave. Fui a terapia y en terapia fue cuando empecé a descubrir el hilo negro y empecé como a ahondar y sí fue como de, ah, espérame, nos estábamos abandonando. Pero cuando tú como pareja te empiezas a abandonar a ti mismo, sin darte cuenta, empiezas a dejar tus mundos, empiezas a dejar tus cosas, dejas de ser esa mujer, dejas, te conviertes en mascota, te conviertes en sí, lo que tú digas, sí, vamos a caer. Y entonces, ¿de quién se enamoran? ¿De quién están? Pues sí, me explicó. Pero pasa algo en las relaciones que creo que siempre hay que tener mucho cuidado porque empezamos en el enamoramiento donde mostramos lo mejor de nosotros o queremos complacer al otro todo el tiempo porque quiero gustarte, quiero que quieras estar conmigo, pero no nos mostramos tal cual somos. Y entonces cuando termina el enamoramiento y entonces ya nos presentamos como somos, empieza como esta lucha donde quiero cambiar al otro. Y una relación de pareja donde estamos viendo cómo cambiar por el otro o cambiar al otro, pues no va a funcionar, o sea, porque lo que pensamos y lo que queremos es una relación de pareja es que dure lo más posible. Y la manera en que una relación de pareja dure lo más posible es con la verdad. Esta es mi verdad, esta soy yo, esta es mi comunicación. Hay cosas que no te gustan de mí que no van a cambiar y que las tienes que aceptar, ¿ya sabes? Y creo que sí, de pronto, me encanta que lo tenga una amiga, me dijo que los chinos, no sé, igual la estoy regando, pero que dicen que cuando sientes mariposas en el estómago, cuando conoces a alguien, que huyas, porque esa persona te va a dar ansiedad. ¡Guau! Porque esa persona te va a mover cosas tóxicas. Porque no es como nos lo han pintado el romanticismo de que, ¡ay, las maripositas son buenas! No, al revés. Al revés, tiene que ser paz. Y sí es cierto, o sea, yo lo que he notado es que las parejas que luego más duran son las que se llevan tranquilos. O sea, no hay drama, no hay altibajos, no hay... No es esta pasión. Esta pasión así exagerada. O sea, sí he notado que los que tienen estas relaciones súper apasionadas eventualmente terminan... Hay un quiebre, claro, porque aparte siempre hay clímax y bajan y se vuelve un descontrol. Sí. Ahí sí, para que veas, yo sí vivía esa parte. O sea, sí me pasaba que, ¿qué te digo? Que no era una relación tóxica, pero sí era de esas relaciones muy apasionadas. Yo en mi relación, la verdad es que siempre es muy loco porque siempre son como relaciones donde la gente dice es que ustedes dos se aman. O sea, los veo, ¿cómo te ve? ¿Cómo lo ves? Y sí, en mi cabeza es como es el hombre de mi vida, pero nunca terminamos como de tener... Es más, para empezar, yo creo que esto es así, la clave de una relación tóxica. No me atrevo a tener conversaciones de cómo me siento con esa persona. No me atrevo a decirle, oye, esto que hiciste me dolió. Oye, esto que haces, no sé si es bueno o malo, pero a mí me hace sentir así. Porque te da pánico perderlo, que se enoje, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces siento que desde ahí empieza como ya una toxicidad, porque empiezas a acumular cosas y cuando explotas, son peleas súper hirientes, son peleas un poco más violentas, son... es demasiado agresivo para ambos, ¿no? O sea, yo sí algo puedo decir de mis relaciones de pareja que he tenido tóxicas, porque soy muy intensa y lo estoy trabajando. Es que es responsabilidad de los dos. O sea, generalmente la gente me pone a mí como de, ¿cómo aguantaste? Pero es que tú eras más madura. No, o sea, yo no era ni más madura ni nada. Yo estaba igual que ellos, pero estaba ahí. Cien por ciento. Esa es otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Que luego pensamos que somos más elevados que el otro y no es cierto. Son un espejo perfecto de nuestro estado de conciencia. O sea, la otra persona es un espejo de tu estado de conciencia siempre, aunque parezca que el que está loco es el otro. Totalmente. Y aparte es como tenía... Yo tengo un maestro que siempre te dice, con la persona con la que estás, de entre tantos millones de personas, es porque algo vienen a trabajar juntos. Y es bien bonito cuando de pronto te puedes dar a la tarea de ver qué tienes que trabajar tú, que lo estás trabajando conmigo y viceversa, para ser mucho más empáticos y comprensivos. Y también esto rollo de... A mí me pasa mucho, que creo que es un gran error, que juego este rol no de mamá, pero de salvadora. De, ay, no, es que él no se da cuenta, le voy a hacer que se dé cuenta. No, es que él va a madurar, es que él va a trabajar. Yo también hacía eso. Y no hay nada más hiriente hacia nosotras, ¿no? Porque no somos salvadoras de nadie. No venimos a eso. Y cuando empiezas a volcar tu energía en el otro, te la estás quitando a ti. Y además es puro ego, si te das cuenta. Es puro ego nuestro de creernos que sabemos algo más y para hacernos güeyes y no tener que hacernos responsables de lo que nosotras necesitamos ser, de lo que nosotras mismas nos tenemos que salvar, ¿no? Entonces empezamos ahí a poner pretextos y salvar a los otros, cuando en realidad a quien nos tenemos que salvar es a nosotras mismas. A nosotras. Entonces, sí, está loquísimo. Y está loquísimo también cuando, hablando del divorcio, cuando de pronto, no sé cómo fue en tu caso, supongo que muy diferente, pero cuando yo decidí empezar, o sea, yo un día dije, me voy a separar. O sea, fue de la noche a la mañana. No lo pensé. Era como, voy a luchar, 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 luchar. Voy a aguantar. El papá de mi hijo le encanta la fiesta. Entonces era como que yo dormía sola todos los días. Para mí era, eso no era romántico, ni bonito, ni nada. Y un día dije, hasta aquí. Lo decidí, ya no había más. Llegué, se lo dije a él como, me quiero divorciar. Y su respuesta fue, sí, mándame a los abogados. Y fue como, ok. Y cuando le empecé a contar a la gente, como a mi papá, a mis amigas, todas las personas me decían, ay, ya sabíamos. No, pues ya sabíamos. Y una amiga me impactó porque llevó a como... Como si todos supieran menos tú. Ajá, como que para todo ser evidente. O sea, un tuyo mío dijo en la boda como, ¿por qué Michelle se está casando? Y fue como, ¿por qué Michelle siempre se sale con la suya? Mis amigas eran de un año o dos, ¿cuánto le dan? Y yo les decía, ¿por qué nadie te dijo? Me decía, y me decían, es que tú no querías escuchar. Es que eso está cabrón. Sí se te decía, pero te ponías a la defensiva. Y yo, juro que nadie me dijo. ¡Guau! ¿Sabes? Pero es como un rollo de... Es que a veces nos metemos en este rollo donde estamos ciegos cuando estamos con alguien más, ¿no? Digo, a mí no me pasó eso que dices. Me pasó un poco al revés. O sea, para todos fue una sorpresa, incluso para mí. Pero fue justamente al revés. Fue como de, no, es que nadie se lo esperaba. Es que, ¿cómo? Es que, ¿cómo? Pero sí, hace un mes todo era perfecto. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿No? Entonces fue un poco al revés. Pero yo te voy a decir algo que se me hizo, hermoso, que es de las cosas más bonitas que yo he aprendido después de todo este proceso, que me di cuenta que nos enamoramos de lo que más amamos de nosotros mismos. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagiadelcaos.mx, puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales, como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros. Gracias. 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 Gracias.